¡Ey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos un día más en D-Rally, estamos en el DLC Tarmac Terror, el último descarga de contenido del juego y bueno, un apasado de DLC, la verdad, las pistas increíbles, súper técnicas y bueno, unos coches que son una gozada de conducir. Hoy vamos a ver en esta pequeña pista al SEA de Ibiza, SEA de Ibiza Rally, un coche, pues, ¿cómo decirlo? Un coche súper divertido de conducir, muy muy fiel al modelo antiguo Ibiza, de aquellos Ibizas de los primeros años 90, que todos o muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, incluso conducir alguna vez, aún con un pelín de falta de estabilidad, pero bueno, que era una verdadera pasada en el juego. Es un coche, como os digo, muy divertido de conducir. Un coche algo nervioso, pero bueno, ese nervio es precisamente el que da la diversión. No hay nada como lanzarse con ese coche a través de curvas y tirar de freno de mano y ver cómo desliza. Desliza tanto que a la salida del viaje incluso tienes que corregir, porque si no, pues, si el coche fuera, estaría continuamente haciendo roscos y donos. ¿Qué más contaros? Este coche, a pesar de ser de tracción delantera, hay que llevar muchísimo cuidado. Ya lo vais a ver en cuando, ahora, cuando termine esta repetición vais a poder ver la etapa en primera persona con los sonidos. Yo me voy a callar, solamente diréis los sonidos del coche y del propio juego. Y bueno, como os decía, a pesar de ser un coche de tracción delantera, hay que tener muchísimo cuidado, tanto en aceleración como en freno, porque si aceleramos demasiado rápido, al llevar el eje de dirección y la tracción en el mismo eje delantero, puede llegar a hacer que, si aceleramos demasiado rápido, las ruedas bloqueen y no gire, en lugar de girar haga un perfecto recto. Esto pasa a muchos otros coches que podemos ver en otros simuladores, como por ejemplo el Honda Civic, le pasa también lo mismo. Es este tipo de coches que hay que tener cuidado al acelerar, de no bloquear y también en el freno ocurre lo mismo. Tienes que frenar con bastante delicadeza, tomarte tu tiempo, porque si no, aparte del subviraje que puedes obtener si frenas demasiado brusco, es también cierto bloqueo, cierta tendencia al recto al hacer... para accionar el freno. Por lo tanto, tanto en aceleración como en freno, en este coche hay que tener mucho tacto, anticiparse mucho a las características de la pista, del propio circuito, y tomarte tu tiempo para llegar colocado y a poder ser con los frenos sueltos. Es un coche que se presta mucho por esto a la técnica del punta-tacón. Tienes que ir compensando los pesos con el freno y con el acelerador para evitar que subvirajes indeseados, trompos y que el coche bloquee, y por lo tanto no gire. En fin, es todo una pura diversión llevar este coche. Y nada, ya mismo os voy a dejar con la vista en primera persona. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, chao. 5, 4, 3, 2, 1, va. Izquierda 6, 80 por la red. Tiro 8, 3, media larga, no atajes. 60, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8. Sigue la derecha, sobre la mano. Giro izquierda 1, no atajes, ploma, giro cerrado, derecha por Badén, no atajes, cuidado, derecha 4, muy larga, sigue el giro en su cuadra izquierda, no atajes, izquierda 6, giro derecha 5, no atajes, 5, 30, Giro izquierda, no atajes, 60, 1, derecha 1, no atajes, sigue el por Badén, sigue la izquierda, sube la mano, ojo derecha 4, larga, sigue el giro izquierda, no atajes, por dentro, roca su salida, 80, giro izquierda 3, 80, pasa cruz de 100, sigue la izquierda, sube la mano, derecha 5, sigue 100, ojo, sigue la izquierda, para gira derecha 1, no atajes, 60, por Badén, derecha 5, larga, no atajes, giro aquí izquierda, no atajes, sale 100, larga, 300 por Badén, ojo, gira izquierda, no atajes, abajo, 80, gira derecha 1, no atajes, se cierra para la mano, izquierda 6, 90, Badén, ojo cuidado, gira izquierda 1, 80, gira izquierda, sigue la izquierda, sigue la izquierda, 1, no atajes, gira derecha, pasa cruz de 100, pasa cruz, ojo, lo más, sigue el giro, horquilla abierta, derecha, no atajes, 80, ojo, izquierda 6, pasa cruz, sigue, giro izquierda, derecha, no atajes, cerza en salida, pasa cruz, izquierda 6, 80, gira izquierda, izquierda, 80, pasa cruz, izquierda 4, larga, 80, ojo, lo más, sigue el giro, izquierda 6, no atajes, cerca, salida 100, gira derecha 1, no atajes, sigue por dentro, no atajes, salida, arriba, derecha derecha, 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 no atajes, izquierda 5, larga, Giro, quilla abierta, no te haces Sigue a la derecha, sobre lo más 100, por Baden, pasa cruzón, también